Listo. Bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más al Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. Ya puse mi voz de locutor, o al menos mi mejor intento de voz de locutor. Esta noche, como les habíamos comentado, como habíamos hablado la semana pasada y como vinimos hablando toda esta semana, vamos a tener una sesión intermedia. Es una sesión en la que no vamos a hablar de cómic, no vamos a hablar de manga, no vamos a hablar de nuestras lecturas. Si no tenemos una actividad diferente como para soltar el peso de estos días tan largos, ya nos vamos acercando más y más a Semana Santa, una semana donde tampoco nos vamos a reunir. Entonces, nada, estos días previos, estos días tan pesados de entregas, de parciales, pues qué bueno tener un espacio así entre semana como para reírnos un poquito. Y es lo que espero que pase esta noche. Esta noche es una, pues tengo una actividad del todo diferente de lo que hemos venido realizando otras veces. Alguien me está pidiendo entrar, pero no me aparece acá, qué raro. Entonces, esta noche pues va a ser muy diferente a lo que hemos venido haciendo, desde la lectura que preparé a la actividad. Realmente espero que les guste. Estoy un poco angustiado porque realmente no quiero que se aburra en esta sesión intermedia. Ahora, les cuento un poco. Mi computadora está fallando un poco, no sé, está un poquito lento, no reacciona rápido. Entonces, puede que me demore un poquito haciendo las cosas, pero no se preocupe. Bueno, entonces, la actividad de la noche de hoy se llama Superhéroe Exquisito. Y esto pues, espero que no les suene muy raro, ni muy de mal gusto, ni muy quiche, para lo que tengo preparado el día de hoy. Pero como siempre me gustaría saber, antes de iniciar con toda, cómo han estado, cómo va su semana, qué tal sus días, ¿han leído mucho o han leído poco? Yo he estado leyendo un montón. He estado leyendo la poesía de José Asunción Silva. Ya casi terminó la novela de nuestro escritor, de Sobremesa. Es súper chévere, es muy recomendada, pero les va a exigir paciencia. Y la vorágine también, ya casi la acabo. Es preciosa. El semestre pasado inicié la lectura y me aburrí, lo confieso. No era el momento para mí de leerla. Pero este semestre volví a hacer el intento, porque pues, estoy viendo literatura colombiana del siglo XX. Y me ha encantado. De verdad, es una vaina maravillosa. Es, de verdad, o sea, ustedes no se imaginan la cosa tan preciosa que es esa novela. Entonces, no sé qué me cuentan ustedes. Qué tal sus días, mucho trabajo, poco trabajo. Yo estoy hasta acá, estoy como a punto de soltar la toalla. Necesito con urgencia ese vestido. ¿Cómo van ustedes? Y por mi parte, no he tenido tiempo para leer. Terminé el manga. Y pues me han hecho unas recomendaciones sobre literatura de ciencia ficción. Sí. Descargué un libro que se llama Terranova. Que son tres libros. Y los tres libros son compilados de historias de ciencia ficción. Ok. Pero no he podido comenzar. No he tenido... Suena muy chévere. Sí. O sea, ¿y qué autor es? ¿Cuál es el autor? ¿O son como una compilación, una antología? Son una antología, efectivamente. Lo que pasa es que llegué allá porque me habían recomendado un autor de ciencia ficción. Sí. Y busqué al autor y uno de los relatos que me recomendaban estaba justamente en ese libro. Entonces dije, no, pues voy a leerme el libro. Ah, ok. Para esto, ya les confirmo el nombre del autor, el autor se llama Ted Chiang, que es uno de los autores de ciencia ficción contemporáneos recomendados. ¿Esa no fue una de nuestras opciones como de una de nuestras citas a ciegas el año pasado? Creo que sí, ¿no? No recuerdo en ese momento. Es muy probable que sí, pero no recuerdo en ese momento. Ah, ok. Bueno, cuando lo lea nos cuenta, nos recomienda ahí cuenticos, que tan buenos son. Ah, bueno. ¿Quién más ha estado por ahí leyendo? Gracias, Aider. Por no dejarme morir. ¿Quién más ha estado leyendo? ¿Cómo van sus días? Nadie. Pues yo no he leído porque todas estas semanas he estado organizando porque me trasteé. Ah, muy mágica. Entonces, sí, me trasteé, estaba viviendo con mi novio, pero me fui a vivir solita. Entonces, he estado eso así, empacando, arreglando, mirando, en otras clases, así. Entonces, está un poquito así. Ay, changos. Eso. Bueno, pues, desde el Club de Lectura del Crayon Estado, Don Quijote Rockstar, mis mejores deseos, que te vaya muy bien, Connie, en esta nueva aventura. Esperemos que esta noche te ayude a distraerte un poquito, a reírte de todo, ¿no? Como que todos los problemas queden afuera por esta noche. Porque es una bonita compañía. Eso es el objetivo también, acompañarnos aquí entre todos. Gracias, Connie, por contarnos un poquito de tu experiencia. Igual, pues, bueno, hoy yo sí traigo lectura. La idea, pues, será que ustedes descansarán de lecturas esta semana. Se nos fue, Julián. Nos han abandonado. Nos abandonó. Hagamos fiesta porque ya fue, profe. No, bueno, recopilando lo que uno mencionaba, el propósito justamente de este periodo es dar un pequeño descanso a las lecturas. Pues, porque sí, efectivamente, los que están estudiando, estamos en periodo de parciales, entregando trabajos. Y, pues, la idea es desconectarnos también un poquitico, ¿no? Y no sobrecargarnos también de lecturas, que eso a veces es malo. Tal y como les dije, esto estaba fallando. Ahí volvió. Como les dije, esto estaba fallando. Y al final terminó sacándome. Lo presentía porque me lo hizo esta misma tarde con una capacitación que tuve. Pero, bueno, nada de estrés. Aquí seguimos firmes. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar porque ya me extendí con la introducción. Se supone que eran cinco minutos. Vamos mucho tiempo. Entonces, la idea para esta noche es iniciar con un pequeño juego. Hace ratico no jugamos nada aquí en el Club de Lectura. Entonces, yo les traigo hoy un pequeño jueguito para que compartamos. Nos ríamos un rato. Espero que se rían un rato. Vamos a poner esto en 90 segundos. Les voy a enviar un link por el chat de la reunión para que todos se vayan logueando. ¿Listo? Profe Leonardo, buenas noches. Qué gusto verlo. No lo había visto. Es que esta noche la sala estaba un poco caótica. Entonces, por el chat de la reunión acabo de compartirles un link para que se vayan conectando. Es un pequeño juego de stop en línea. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar stop rápidamente. Son tres rondas de 90 segundos máximo. Si alguien termina antes, pues mucho mejor. Yo también voy a estar participando. Y pues de ahí vamos a ir encadenando un poco justamente el resto de la dinámica. Les recuerdo la actividad de esta noche. Se llama Superhéroe Exquisito. Entonces, la idea es que ya voy viendo por aquí Sandíper, Rock, se están conectando. Me imagino que son ustedes. Entonces, ya llegó también Vsant, Herbill. Cada uno me imagino que reconoce su propio nombre. Para poder tener aquí también los puntajes. Si alguien tiene de pronto un inconveniente conectándose, me comenta y miramos. Chucu, 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 chucu. ¿Cuál es mi nombre? Juli, ya tengo la misma duda que Connie. No sé cuál es mi nombre. No, no saben. Aquí ya llegaron varias personas. Y se supone que solamente pueden conectarse personas a las que tengan el link. ¿Ustedes ya siguieron el link? Sí. Sí. Lo que pasa es que ahí aparece como solo un botoncito que dice unirse al web, unirse, no sé qué. Ah, tengo que darle. Aparece ahí. Sí. Y en la parte de arriba, como en un recuadro gris a mano derecha, arriba, aparece un como invitado, dos puntos y el nombre que les asignó. Exacto, gracias. Menos mal está Aire, el experto en... Ah, listo, sí, gracias, gracias. El experto en, como yo siempre digo, en juegos, rifas y sorteos. Listo, creo que ya estamos todos. ¿Cómo se puede hacer al juego y ahora qué hago? Listo, nada, espérate porque no ha iniciado. Creo que todos estamos esperando en ese momento. No sé si alguien falte por unirse. Yo tengo aquí ocho personas. Creo que estamos los ocho ya. Entonces, vamos a jugar el juego. ¿Listos? Todos conectados, todos listos. El juego es stop. ¿Vale? Y vamos a encontrar unas categorías diferentes para empezar a hilar la actividad. ¿Vale? Entonces, jugar el juego. Entonces, obviamente no voy a compartir pantalla porque yo también estoy participando. ¿Listo? Dos, uno, y creo que arrancamos el juego. ¿Listo? No se me ocurre nada. Me sacaron de nuevo salgo. ¿No? Ah, pucha. Ah, no, no tengo cómo agregarte. Ah, no, no tengo cómo agregarte. Ah, chan, subí los Juan Diego, qué pena. No, es que, bueno, está la primera vez con la herramienta, me confieso. Eh... 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 ¿Qué hago si ya coloqué todo? Basta. Abajo ves el botón grande que dice basta. No, creo que ya lo presionaron porque no me deja. Pero aquí el sorteo sigue. ¿O alguien ya más también apreció basta? Ah, no. Es solamente cuando termine el tiempo. Bueno, entonces, si ya terminaron, ahí el contador nos va a dar de todas maneras 13, 12, 11 segundos. Todo es inventado, ¿verdad? Sí, claro, todo es inventado. Por eso es inventado, 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 inventado. Ah, bueno, 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 bueno. Listo. Igual son tres categorías. Son tres, son tres rondas. Bueno, yo no contesté nada. Veo que Sandeeper tampoco y Fisan tampoco. ¿Quiénes sí contestaron? Ah, Swallow. Ah, no, mentiras. En el superhéroe inventado, no sé por qué aparece Fisan dos veces. Pero aparece como que Jordi, Yolura y Capitán Totuma. Bueno, aquí tenemos un problema porque la idea era poner un nombre de superhéroe con J, ¿no? Bueno, ¿quién puso Jamontón? O Jordi o Yolura. Superpoder, la justicia, jamones de poder, jornadas más cortas de trabajo, fuerza, alguien puso. Leonardo es Jamontón. Ah, ok. Ok, Swallow. Swallow puso que el poder era jamones de poder. Y aquí también puso que es villano Getatiesa. Está muy bueno. ¿Todos podemos ver los resultados? Pregunta o solamente yo. Creo que todos los podemos ver. Sí, sí, todos los podemos ver. Ah, no, perfecto. Entonces ya estamos viendo todos. ¿A que alguien, Ape, puso de poder del villano? Joder. Bueno, vamos a confirmar los resultados y vamos con la segunda ronda. ¿Listo? Entonces ya saben más o menos cómo es para la siguiente ronda. ¿Listo? Vamos a ir con ello. Siguiente ronda. No me deja esto que está pasando. Típico que las herramientas. Sí, creo que todos tenemos que confirmar los resultados abajo para poder... Ah, ok. Listo. Entonces todos confirmemos. Listo. Próxima ronda. Empieza. Superhéroe inventado con la letra E. Ahora estamos con la letra E. Soy lo menos creativo esta noche. No puedo, Juan Diego. Es que no me deja. No es que no quiera, es que ya una vez iniciada la ronda, las tres rondas, se muere. Pero entonces te cuento. Estamos jugando stop para que lo hagas por tu cuenta y si quieres los pongas ahí en el chat. Estamos jugando stop con la letra E. Entonces las categorías son superhéroe inventado, superpoder de ese héroe, el villano de ese héroe. Te inventas un nombre de villano. La debilidad de ese héroe y un poder del supervillano. Esas son las categorías, ¿no? Entonces aquí nos pones como nombre de villano por E. Perdón, nombre de superhéroe por E. Poder por E. Villano por E. Debilidad del héroe por E. Y poder del villano por E. ¿Listo? Porque no puedo agregarte. No es cosa de que no quiera. Creo que terminamos. Vamos a ver. Yo puse Elastic Man. Sandeeper puso Stop Man. Fisant puso Eli. Swallow puso Ecotrass. Fisant otra vez puso Herencio. Eso está como interesante. Ape puso Esmeralda. Ay, ese es el nombre de un personaje de Siren Universo. Ah, no, mentiras. Estoy inventándomelo. Pero todavía estoy cansado. Y Gervin nos puso Especialis. Aquí entre superpoderes tenemos la elasticidad, la electricidad, el eco radioactivo. Ese está buenísimo. Se nota que hay alguien más. Hay gente más creativa que otras, ¿no? Otro poder es Exprimir Agua de Piedras. Uy, ese está muy chévere. Otro, Escupir y Encontrar Cosas. Me encanta esto. El villano. Yo puse como Ergonomic File. El más malo. El istrofe. Hermalito. Emento. Ecoma. El capitán. ¿Qué? Debilidades. El hielo. Emprendimiento. La estupidez. Estrías en la tierra. Empanadas. El. Y poderes. El hielo otra vez. Esperar. Eruptos. Espabilar. Empujar. Esconder todo. Me gustó muchísimo. Ustedes. De verdad. Salen con unas cosas muy, muy buenas. Y ya llegamos a la última ronda. Entonces, todos confirmemos los resultados. Listo. Y vamos otra vez. Te comento, Juan Diego. Estamos jugando una última ronda de stop con las mismas categorías. Entonces, superhéroe inventado, superpoder de ese superhéroe, villano, debilidad del héroe y el poder del villano. Esta vez estamos jugando con la letra G. ¿Listo? Aquí se estoy llenando mis categorías. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Ya terminé. ¿Quiénes más terminaron? Nadie. Todos callados hoy. Cuando deberían más hablar, reírse, molestar. No, nadie. Ya, 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 ya. Estamos en la noche de soltarse un poquito. Listo. Un segundo término. Vamos a ver los resultados. Yo puse gris hombre. Alguien puso gambito, gatomán, granito, cardaleón, gringo, gran gato. Los poderes. Ganarse la lotería. Los guisos. Un gemido destructor. Guardar memorias. Gemir. Gruñir. ¿Cómo podría ser un superpoder, Gemir? Que alguien me cuente. Villano. El ginger man, lo puse yo. Alguien puso el gilipollas. Gimento, Gregorio y Gripón. La debilidad del héroe, gritar por todo, puse yo. Swallow puso germen de trigo. Germinar el olvido. Los gatos y la gastritis. Y el poder del villano. Yo puse golear al héroe. No se me ocurrió nada más. Cargaras eléctricas. Está muy bueno. Gilimisquear. No sé qué será eso. Y garabatos. Y alguien más puso gérmenes. Entonces, por favor, guarden sus respuestas. No se les vayan a olvidar. O al menos traten de recordar la gran mayoría. Pueden ser de la letra E, de la G, de la J. No importa. Guárdenlas. Recuérdenlas ahí con ustedes. Muchas gracias por jugar conmigo. Vamos a ver quién ganó. Ape. Ape. Está en el primer lugar. En segundo lugar está... Creo que el segundo y el tercero están empatados. Con Pisa y Swallow. Después viene Herbill. Yo estoy de quintas. Con 97 puntos. Otra vez Pisa con 90. Y es Sandeeper con 35. Entonces, ahí tenemos los resultados. Creo que todos los están viendo. Yo no estoy compartiendo la pantalla, pero... Ah, bueno. Ahora sí la comparto. Ahí están los resultados. ¿Listo? Listo. Entonces, guarden sus respuestas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No sé quién ganó. Que alguien me diga quién ganó. Porque, pues, como no parecía... Gané yo. Gané yo. Gané yo. Ah, gané yo. Por ti me gané algo. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo funcionan tus poderes y tus habilidades escriturales esta noche. Porque justamente eso es de lo que quiero hablarles. Este ejercicio tan pequeñito. Y, pues, considero y espero que les haya parecido al menos gracioso. Si no divertido, al menos gracioso. En alguna medida. Este ejercicio tan sencillo justamente es para comentarles el tema de esta noche. Que es justamente la escritura creativa. He hablado, digamos, con varias personas. Ahí está. Yo sabía. Pensaba justamente en Esmeralda. Que siempre me ha comentado como... No, Julio, es que yo soy mal escribiendo. Y también por ahí Eider me ha comentado algunas veces como que ha hecho algunos pinitos en la escritura. Pero como que no logra dar los pasos que él quisiera. Y por eso esta noche quiero que hablemos justamente de la escritura creativa. Bueno, este ejercicio que hicimos tiene una razón de ser. Ustedes saben que a mí me gusta encadenar todo con todo. Entonces, me gustaría que me comentaran por qué creen que deberían escribir. O por qué nosotros podríamos lanzarnos a escribir sin miedo. O sea, dejemos de lado el hecho de que no nos guste o de que nos da miedo. Dejemos de lado esos preconceptos. Dejemos de lado nuestros prejuicios. Entonces, nada, soltémonos de esto y... Pero la idea es que comentemos, ¿no? ¿Por qué deberíamos escribir? ¿Por qué escribir? Entonces, vamos a ver aquí un comentario. Creo que Connie ya no levantó la mano. Listo, comentame un segundo. Vamos a leer aquí el comentario de Juan Diego. Dice, me demoro mucho escribiendo, pero me considero promedio cuando termino. Listo, Juan Diego. Cuéntanos si quieres abrir el micrófono o en el chat. ¿Por qué crees que deberíamos todos tener un ejercicio de escritura? Mientras tanto, escuchemos a Connie, que te veo ansiosa por contarnos. Cuéntanos. Sí, pues es que me parece que cuando uno escribe se desahoga. Muchas veces uno tiene muchos pensamientos en la cabeza que empiezan como ahí a atacar. Como a decir pensamientos malos y buenos. Sí, eres feo, no sé qué, bueno, cosas así. Entonces, cuando uno escribe, uno como que saca todo eso y deja la mente en limpio y se tranquiliza, me parece. Me gusta mucho porque, o sea, creo que, esto lo digo yo como escritor. No como promotor, no como estudiante, sino como alguien que escribe y que escribe mucho. No tanto como quisiera. Pero comparto lo que me dice Connie. Yo también siento que la escritura es un medio de alivio de la mente, ¿no? Un poco. También es como esa forma de expresar lo que no podemos decirle a nadie. Me gusta tu respuesta, Connie, porque la comparto. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos? Ah, sí, lo que les digo. Suelten simplemente sus propias ideas, sus propias cadenas y cuéntenos por qué deberíamos escribir. Ahora, cuéntanos. Pues en lo personal a mí me parece que cuando una persona escribe, concuerdo con lo que ustedes dicen, sacan muchas cosas, pero también se crean nuevas cosas. Entonces, pues, por mi parte es como tal crear un nuevo universo o una historia de una persona, sentirme, suena feo, suena raro, pero sentirme como tal un propio dios dentro de mi creación. Entonces, pues, no sé, me parece curioso como tal ese juego. No, me encanta, me encanta también tener como explorar ese lado creativo, ¿no? No solamente creativo, sino creador que todos tenemos. Es súper bueno. Comparto también tu idea, es decir, para mí el ejercicio de la escritura es como muy importante en mi vida, por eso creo que voy a estar muy relacionado con las respuestas. Porque también siento esa necesidad de crear algo, ¿no? Algo que no se ha dicho, algo que, o mejorar la realidad misma de pronto de alguna forma, un aspecto específico, tomarlo y analizarlo. Entonces, creo que también te entiendo por ese lado, ahora, como ese de pronto placer de traer a la vida algo de cero. Sí, me parece súper, súper bonito lo que dices, y súper también desde el lado de la escritura. Muchas gracias, Aura. Juan Diego, adelante. Y vamos después con el comentario que nos dice el profe Leonardo aquí en el chat. Adelante, Juan Diego. Yo lo veo más como una forma de expresarse, de en general, de lo que quieras. Entonces, ¿te sientes mal? Entonces, escribes y te puede salir una obra muy profunda que te haga reflexionar. O simplemente, o quieres crear, te sientes aburrido, tienes un mundo en tu cabeza y no sabes, y no, de pronto no puedes dibujar bien. Entonces, escribe ese mundo a ver qué sale, a ver qué locuras salen, o si puede salir algo muy bueno que le puede gustar a alguien más. Entonces, eso, uf, o sea, la escritura, por eso es arte, ¿no? Es que sirve para, para mucho y hace mucho. Pero lo básico, lo básico es una manera de expresarse. Así. Sí. Eso es como lo que me gusta. Me gusta, me gusta eso, como el potencial que recibe en la escritura, uno no sabe. Uno escribe un poema, digamos, desahogándose, y probablemente sea un éxito, no sabemos, ¿no? Entonces, me gusta lo que dice Juan Diego, eso del potencial de lo escrito. Todo lo que nosotros tenemos que decir tiene un potencial de marcarle la vida a otra persona. Esa podría también ser otra razón para escribir. Muchas gracias, Juan Diego. Y aquí el profe Leonardo nos dice, al escribir resignificamos nuestras experiencias, vivimos otra realidad. Me gusta mucho. Profe, adelante. A mis estudiantes siempre les digo, cuando escribimos pensamos dos veces, porque siempre les pido que escriba cosas. Entonces, me parece que realmente desde lo académico también, desde lo personal, cuando se escribe se piensa dos veces. Entonces, muy cierto. Me gusta esa forma. La escritura, yo, digamos, como aquí dentro del CRAI, me devuelvo un poco a la actividad, ayudando a los estudiantes con sus propios procesos de escritura. No veo creativa, porque no hemos llegado allá a la escritura creativa, sino la escritura académica. Tenemos inclusive una sección, un módulo que se llama organizar el pensamiento para la escritura, porque lo que nos dice el profesor, la escritura exige pensar, ¿no? No, 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 no es solamente este acto de locura de lanzarnos a hacer, sino de pensar antes y de encadenándolo con lo que nos puso en el chat, de resignificar la experiencia. Entonces, me gusta mucho esta frase de escribir es pensar dos veces, ¿no? Es pensar acá y pensar por escrito. Está genial esa respuesta. Me gusta muchísimo. Muchas gracias, profe. Connie dice, escribir más y hablar menos. Bueno, no sé, no sé si el mundo necesita menos diálogo, o más bien, menos palabras, menos voz y más letras. No estoy seguro. Pues no, que pena te interrumpa, lo digo por lo que pues ahorita, no sé, el lenguaje está como mezclado con palabras y cosas de otros lugares, de otros países, entonces, pues a veces uno habla y ni siquiera sabe si lo que está hablando, pues realmente existe o realmente no sé cómo explicarme ahí. Pues sí. No, creo que te entiendo. Pues, a ver, voy a intentar explicar cómo yo lo entiendo. ¿Quiere decir cómo que con tantas fusiones de cosas, de lenguajes, es difícil encontrar un punto en común entre tantas personas? O algo como que el lenguaje en sí es tan diverso que entenderse a veces es difícil, con tanta pluralidad en las palabras, términos de otras lenguas, palabras nuevas, ¿no? Como esas expresiones. También las palabras que se usan pues no son adecuadas, uno pues no habla bien, no chatea bien, habla con emoticones y pues eso cierra puertas. Entonces, pues por eso digo que a veces uno debería escribir más y hablar menos porque pues eso permite, como decía el profesor, permite pensar. Uno habla sin pensar, uno está bravo y uno dice, ay, pues de malas, algo así, no hace eso cualquier persona. En cambio, de pronto, si uno llega y escribe de malas o algo así, uno empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué? o así, de pronto así pues lo se concentra más. Me gusta eso, como detenernos antes de escribir justamente lo que el profe nos está diciendo. Es una bonita pensamiento, ¿no? Como que la verbalización, lo que es la parte verbal de la comunicación, no tiene a veces ese filtro que si tiene la escritura. Está muy bonito eso. Me gusta mucho lo que está diciendo Connie. Por aquí Juan Diego nos dice, no se les olvide que una imagen vale más que mil palabras. Guau, hay una discusión, inclusive hay una palabra, una película en la que dos profesores, uno de literatura y un profesor y una profesora de artes, tienen este debate. Si es como qué arte es más poderoso, la literatura o la pintura. Y eso es una discusión de nunca acabar, creo yo. Bueno, profe, tienes opinión. Adelante, profe. ¿Qué tal? Uno escribiendo está dibujando, está generando unas grafías sobre el pensamiento y por eso las formas de escribir la letra tienen mucho que ver con la forma de pensar. Entonces ese asunto que se ha vuelto como tradicional de que la letra del médico es una escríptica, no se entiende nada. Me parece terrible porque entonces la mente de esta gente cómo será si está reflejando lo que uno es, cómo escribe. Entonces por eso también me gusta pensar que también cuando dibujo pienso dos veces, entonces si escribo a mano alzada estoy pensando cuatro veces. Está muy chévere, sobre todo porque el profe está mencionando esta discusión sobre si deberíamos seguir escribiendo a mano. Y es que está comprobado que milenios de escritura a mano desarrolló el cerebro de una forma. Y las nuevas tecnologías con estas nuevas formas en las que escribimos están volviendo a transformar el cerebro. Hay unas nuevas dinámicas. Las grandes obras que nosotros leemos hoy en día fueron en su mayoría escritas a mano, ¿no? Piensen en eso, o sea, el ejercicio de escribir el Quijote a mano. Hoy en día, y lo que es borrar, lo que es tener que volver a pasar un pergamino si una palabra quedó malo, si algo no sirvió, ¿no? Hoy en día simplemente con el ordenador este ejercicio, este ejercicio, algo del encanto se pierde, ¿no? Algo de lo que nos dice el profesor justamente, algo de la personalidad del escritor queda relegado a las teclas. Ya no podemos ver la fuerza con la que el escritor escribió una palabra, ya no podemos ver si el escritor estaba dudando, ya no podemos ver si tenía certeza con estas nuevas formas en las que escribimos. No sé, creo que el proceso mismo de la escritura y todo lo relacionado con la escritura es maravilloso. Y por eso me gusta tanto. Pero, sí, lo que nos dice aquí el profe, ¿no? Escribir como un ritual íntimo y arriesgarse a escucharse y creer que puede tener algo que decir. Eso me gusta muchísimo y tiene mucho que ver con lo que les voy a mostrar a continuación. Ya escuchamos cada uno, digamos, de sus razones o de sus pensamientos sobre por qué escribir. Pero yo les traigo también algunas otras razones por las que deberíamos escribir. Acá no solamente estamos promocionando la lectura, sino también nos gusta, nos interesamos por la escritura. Entonces, aquí encontré un artículo en El Espectador que justamente recopila algunos de los pensamientos de algunos escritores sobre por qué deberíamos escribir. Entonces, Allen Ginsberg decía que escribía porque era la mejor manera de expresar todo lo que le viene a la mente en el espacio de un cuarto de hora o de toda una vida. Entonces, este poeta, este poeta de la generación de los Beat, nos da aquí un poco como esa idea, ¿no? Se puede escribir en cinco minutos y se puede escribir toda la vida. Y no necesariamente el texto de toda la vida tiene que ser mejor que el texto que nace en cinco minutos. Otro. Humberto Eco dijo que sus hijos habían crecido y ya no había a quién contarle sus historias. Y en esta yo me siento especialmente relacionado, no porque tenga hijos, sino porque yo empecé a escribir por contar historias. Me gustaba contar la historia de las personas, como crear estos mundos donde las personas pudieran sentirse mejor o sentir algo diferente a lo que sentían. Otra persona dijo, Juan Mars, escribía para sentirse vivo, para crear criaturas imaginarias y con la vida que no pudo vivir, conjurar así la nada y el olvido, como una forma de la felicidad. Escribía para sobrevivir a su infancia y salvar de la nada algunas imágenes, algunos sentimientos y emociones de aquella época, ¿no? De pronto todos tuvimos algún momento mejor o alguna época feliz o más dichosa, sino más brillante, de la que vale la pena traer estos recuerdos, salvar algo, contarlo a la gente que venga después de nosotros, que digan, aquí estamos, aquí estuvimos y esto fue lo que vivimos, ¿no? Aquí en el chat nos dicen, yo como soy detallista no me gusta escribir a mano porque cometo errores o no entienden mi letra. Bueno, eso también es válido, ¿no? O sea, el proceso mismo de hacernos entender, hablando sobre las dinámicas de la escritura. Pero lo que nos dice el profe, de pronto este ejercicio, si nos tomamos el tiempo para pensarlo dos veces, como nos propone el profe, podríamos inclusive ver una mejora en la letra. O sea, esto suena como un poco fantasioso, pero quizás el ejercicio dedicado a la escritura a mano también aclare tus pensamientos y aclare tu letra. Lo digo por experiencia. Bueno, vamos con, creo que es como la última, que, ah, no, me tienes, faltan dos. Sioran ha escrito que, para mí, escribir es vengarme, vengarme contra el mundo, contra mí mismo. Casi todo lo que he escrito fue el producto de una venganza. Y esto me gusta mucho, esta visión de la escritura como una toma de medidas contra lo que no nos gusta. Una venganza contra el pasado, una venganza contra nosotros mismos, una venganza contra el mundo. No, la escritura también puede ser ese acto inclusive de rebelión. Esto suena como muy, como ya muy cliché, la escritura como rebelión, pero creo que no pierde su fuerza original, ¿no? La escritura como un acto de rebeldía de muchas formas. Cuando nos han enseñado a expresarnos de alguna forma, escribir puede ser una forma en la que nosotros nos revelemos en contra de ello. O nos venguemos contra lo que no nos gusta o lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha lastimado, ¿no? Lo transformemos por medio de la escritura. Y finalmente Gabriel García Márquez dijo que escribía para que sus amigos lo quisieran más. Y ahí también me siento muy identificado. También escribía para tener amigos. Estas son algunas de las razones. El artículo se llama ¿Por qué escribir? Lo encuentran en El Espectador. Es un artículo muy, muy bonito. Y encuentran así frases de este tipo a lo largo de este artículo, donde grandes escritores y grandes pensadores, poetas y demás revelan por qué escribir. Yo solamente elegí cinco de toda esa gran cantidad de escrituras. Y ustedes también ya me contaron por qué escribir, ¿no? Escribir, escribir como humanos, pienso yo. Y justamente la actividad que les propongo para la noche de hoy es que escribamos. Entonces, ¿pero qué vamos a escribir? ¿Por qué empecé yo con superhéroes y con el stop? Fíjense como una actividad que tenía cuatro preguntas, los obligó a escribir, los obligó a pensar. O nos obligó porque a mí también, aunque en este momento no estoy pensando correctamente. O no, lo suficientemente creativo. Pero entonces, fíjense como esta actividad, que es demasiado esquemática, nos ayudó a sacar cosas súper debajo. O sea, como que no hubiéramos pensado, ¿no? Por allá estaba el señor que tenía como jamones de superhéroe, de poder, alguien que tenía gárgaras eléctricas, ¿no? Todas estas cosas, todas estas cosas ya son de alguna forma en fritura creativa. Por supuesto, es una súper, hiper, mega simplificación de un ejercicio creativo y, por supuesto, de un ejercicio de escritura, pero funciona. Y funciona sobre todo para que ustedes descubran que dentro de cada uno existe este potencial de escritura, aunque sea en un juego. Por eso, mi idea es que esta noche escribamos un parraco, al menos un parraco. Y no tiene que ser perfecto. No tiene que tener la sintaxis, la gramática perfecta, ni siquiera la ortografía. Pero sí quiero que se arriesguen a crear un parrafito en donde me cuenten el origen de su superhéroe. ¿Sí? De cualquier superhéroe que ustedes hayan utilizado, esa es la condición. De las respuestas que dimos en el stop, ese sea el superhéroe y el villano y los poderes y las debilidades, utilicemos esas respuestas para crear un párrafo sobre ese origen, sobre ese superhéroe, lo que me quieran contar. Y mientras ustedes van escribiendo, yo les voy a leer esto, que se llama Super A. Es un libro de ediciones susta. Entonces, me parece súper, súper al lugar, porque justamente es una de las tesis de diseño gráfico acá de la universidad y está narrando la historia de un superhéroe. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, yo voy a ir contándoles y mostrándoles la historia de Super A. Por eso les decía que la lectura de esta noche también era diferente. Es un libro o álbum. No hemos leído el libro o álbum hasta ahora. Entonces, Super A, de Alejandro Murcia. Les voy mostrando y después voy leyendo. En lo más alto de Gran Cumbre vivía el gigante Lu. La gente le temía por lo malvado que era. Contaban cómo los mordía, pellizcaba y en ocasiones mandaba a sus aves amaestradas a que les picaran los ojos. Un día, Aldo, un niño tímido a quien nadie parecía prestarle atención, tuvo la idea de atrapar al temible Lu y convertirse en el héroe que siempre había soñado ser. Ahí está con su perro. Vamos a ver cómo se llama el perro. A pesar de todos los peligros que le esperaban, Aldo no sentía miedo porque lo acompañaba a su inseparable amigo Gato. Luego de un largo camino montaña arriba, Aldo y Gato lograron llegar a la casa de Lu. Lu tenía dos hermanos menores que quizá eran igual de traviesos que... Pues aquí está el gigante, Lu. Y acá están los hermanos. Con sigilo, Aldo entró a la casa del gigante. En una urna de cristal encontró el mayor tesoro de Lu. Entonces aquí vemos a Aldo metiéndose, escabulliéndose. Y acá vemos el mayor tesoro de el gigante, ¿no? De Lu. No sé si lo alcancen a reconocer. Es un turboman. Ah, bueno, aquí abajo hay un detalle importante. ¿Qué es lo que hace Aldo? Se lleva el turboman. Afuera estaba oscureciendo, así que Aldo buscó un escondite y esperó a que el gigante saliera. Aquí lo vemos saltando por la ventana, ¿no? Y acá se esconde. Aquí vemos la casa del gigante y en donde está, en una rama del árbol. Aldo descubriendo que algo le falta, le dejaron un regalito en su lugar. ¿Qué? Pero Aldo se quedó dormido. Un par de horas después, un fuerte olor lo despertó. Era Lu, que se dirigía a aterrorizar al pueblo con rollos de papel higiénico, bombas de agua y su temible pistola lanza calcetines apestosos. Ahí está. Vemos el olor apestoso de donde está saliendo. Y aquí vemos a Lu con su lanza calcetines apestosos. Aldo quiso salir tras él, pero las aves amaestradas de Lu lo atacaron, retrasándolo algunos instantes. Al llegar al pueblo se dio cuenta de que Lu ya había hecho de las suyas. y aquí el pueblo. ¿Cómo lo dejó? Aldo estaba furioso y corrió detrás de él para darle su merecido. Al llegar a casa del gigante, se dio cuenta de que no se veía tan malvado. ¿Qué? Ahí lo vemos. ¿Y qué está haciendo Lu? Alimentando a las palomas. ¿No? Entonces, confundido y cansado, con ayuda de gato, ideó un super plan para capturar a Lu. Y aquí tenemos el plan. En la pistola dice, atrapa gigantes. Aquí vemos el plan. Aldo le tendió una trampa a Lu, usando el tesoro que horas antes le había robado. ¿Y qué pasó? ¿Lo atrapó? ¿Sería este el fin de las travesuras del terrible gigante? ¿Y qué pasó? ¿Lo atrapó? ¿Lo atrapó? ¿Sería este el fin de las travesuras del terrible gigante? ¿Había dos gigantes? Gato saltó sobre el gigante que habían atrapado y le quitó la máscara. ¿Había dos gigantes? Entonces, fíjense, los hermanos, ¿no? Aquí tenemos a Lu, y aquí tenemos al otro falso gigante. Así se supo quiénes eran los verdaderos responsables de las travesuras en el pueblo. Aldo fue aclamado por los habitantes de Gran Cumbre y la paz reinó de nuevo en el pueblo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Y fin. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Cómo van con sus ejercicios? De aquí ya veo dos respuestas. Me parece genial. Voy a empezar a leer acá, por si alguien más se anima. Ahora, vi que abriste el micrófono. Cuéntanos. No importa si le cambio el nombre, es que se me olvidó el nombre que puse. No, no te preocupes. Dale. Gracias. Listo. Al profe le gustó el cuento. Qué bueno. Es edición y es suta. Repito, ¿no? Esto es producción de la universidad. Pueden consultar en el Crayusta, ¿no? No puedo dejar de lado la publicidad. Política pagada. Bueno, aquí el profe Leonardo nos pone un pequeño paracón. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Jamotón se sentía miserable. Era un joven sin grandes habilidades. Sin un físico memorable. Sin dinero. Por ir pensando en eso, no vio que en el andén por detransitaba se acabó. Y dio un paso al vacío, cayendo en el carro tanque que llevaba a los despiertos. Los desperdicios tóxicos de las carnes frías descompuestas. Solo, cuando se sumergió en el inmundo caldo tóxico, se dio cuenta de su desgracia. Pero ya no importaba. Pero ya no importaba que lo único que parecía tener como fortaleza, su mayor don, era tener buenas ideas. Pero tampoco comprendió que era un nuevo inicio. La toxicidad de la materia descompuesta lo acababa de convertir en Jamotón, el héroe del gemido destructor. El héroe del gemido destructor. Me encanta, está muy bueno. Vamos a ver qué nos dice por acá, Juan Diego. Gracias, profe, por ese párrafo me gustó mucho, ¿no? Vimos ahí el nacimiento de un héroe, Jamotón. Juan Diego también nos comparte aquí su párrafo. El Crusher no siempre fue el muchacho amable que conocemos ahora. Un tiempo donde la oscuridad caminaba libremente por el mundo y él caminaba al lado de él. Con sus G.O.G.os metálicos se imponía sobre cualquiera que insultara a su señor o a él mismo. Mucha gente le temía por su crueldad al dañar a sus oponentes. Para él, ser compañero de la oscuridad era la forma de sobrevivir en este mundo condenado a su destrucción. Pero un día todo cambió cuando la oscuridad llegó a su casa. Cuando... Ah, bueno, puedes poner el resto del párrafo. Ah, no, pero está bueno, me parece interesante. Que bueno, ¿alguien más quiere compartirnos sus párrafos? Estos dos ejercicios están muy chéveres, están súper, súper chéveres. Por allí vemos el humor del profe, ¿no? Allí hay un poco de humor. Y también vemos un poco esta visión de Juan Diego bastante seria sobre el mundo. ¿No? Él personifica la oscuridad. Sí, bastante interesante. ¿Alguien más nos comparte sus párrafos? Vamos, o alguien que abra el micrófono y nos cuente. También, puede ser. Bueno, vale, todos callados. Pues bueno, espero realmente que esta actividad, que este ratico que estuvimos acá, pues al menos hayan, hayan, se hayan desde, no sé, ¿cómo decirlo? Que se hayan desconectado de los días largos, de las jornadas duras, ¿no? Que se hayan podido como desembarazar un poco de todas las obligaciones, que se hayan reído al menos un poquito con esta sesión intermedia del club de lectura, que les haya gustado el juego, que les haya gustado el libro, ¿no? Ese es realmente lo que realmente me preocupa cuando creo cada sesión. Y es que crearles un ambiente a ustedes ameno, es para mí como lo más importante. Nada, si quieren compartirnos después sus párrafos por medio del grupo de WhatsApp, sería buenísimo también tenerlos por allí, hacer como una recopilación de una liga de héroes extraña, ¿no? Jamotón, Yeo Yeo, por ahí también, bueno, teníamos varios, ¿no? Y Esmeralda, que fue quien ganó el stop, debería compartirnos su, 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 la creación de su héroe, ¿no? Es justo, quien gana, comparte. No sé, bueno, como anuncios... No, Connie, cuando lo termines de crear, tienes allí el grupo de WhatsApp, nos lo compartes y todos, todos nos reímos un poquito o todos nos sorprendemos. Ahora, dale adelante, levantaste la mano adelante. Acabo de acabar. Listo, si quieres leérnoslo o si quieres pegarlo en el chat, como quieras. Yo lo leo porque está en un blog de notas y el formato no me deja copiar. Listo, dale, dale. Bueno, la memoria siempre ha sido un fenómeno curioso, en especial para las personas olvidadices, como Gilberto. Siempre que hablaba con las personas, lo olvidaban al siguiente día. Sufrió el olvido en su máximo esplendor. Lloró con tristeza acusando a la luna de su desgracia. Ya le concedió un pequeño deseo. Una oportunidad de ser recordado. Una oportunidad de ser una persona. Y ya. Oye, es muy poético, ¿no? Pues, viendo este tono en el que escribimos, en el que el profe y en el que Juan Diego escribieron. Entonces, es muy poético, es muy bonito. Me imagino, no sé por qué me imaginé a la Sailor Moon. Espero no estar muy alejado. No sé, me gustó mucho, es muy bonito. Quisiera saber más de ese héroe, por ejemplo. Quisiera saber más de todos los héroes. Sin duda. Aquí el profe nos propone algo, me parece muy bonito. Se puede crear una publicación ligera con esas historias, como producto del club, tipo fanzine o algo así. Las ilustramos y todo. No sé qué piensan ustedes, me parece muy buena idea. De hecho, yo digo sí. Si todos quisiéramos, si todos dijéramos, creamos este texto y lo mandamos por WhatsApp o hacemos algo por ahí. Yo me animo. Yo me animo. Y pues, quienes quieran participar, buenísimo. Yo apoyo. No, sí, sí, ahora yo también, yo también apoyo. Pues, no sé, no sé. Creo que lo podemos ir discutiendo por el grupo de WhatsApp. Ya son las ocho. Entonces, muchísimas gracias como siempre. Ah, bueno, anuncios parroquiales. Antes de despedirme, siempre se me olvida. Anuncios parroquiales. La próxima semana, entonces, terminamos con... Sí, sí, para quienes estuvimos en WhatsApp, sí. Dentro de ocho días terminamos de discutir All You Need Is Kill. Pues, al final creo que ganó la opción de leernos los dos volúmenes y terminar la discusión la próxima semana. Y ya después de Semana Santa volvemos con algún otro manga que podemos elegir entre todos por medio del grupo de WhatsApp. Listo. Eso es como el anuncio parroquial. Nada, no tenemos sesión en Semana Santa. Los dejo descansar. También yo descanso. Y nada, nos vemos dentro de ocho días. Gracias por conectarse. Gracias por su disponibilidad, por su disposición, por su energía tan chévere, tan bonita para esta horita de los miércoles en la noche. Nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo muy fuerte a todos. Descansen y feliz semana. Muchas gracias por hoy. Me divertí mucho y pues que tengan una linda noche. Gracias, ahora igual. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Connie. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Sarita. Hasta luego. Bye, Juan Diego. Ay, sí, Esmeralda se va sin presentarnos el texto, ¿no? Chao, no, no, fica parado.